Y listo. Buenos días, grandes maestros del futuro. Esta vez nos acompaña el sensei Eric Linas de Shito Ryu. Y bueno, como es una transmisión en vivo, seguramente esto no lo está viendo nadie, pero si lo estás viendo en una repetición, pues ya sabes, comenta, comparte. Y a tus preguntas, pues capaz que lo volvemos a invitar. El día de hoy lo invito porque quiero que nos comente un poco más acerca del Shito Ryu, porque estamos muy acostumbrados a ver solamente la parte competitiva y lo vemos muchas veces como un compendio de catas, cuando el Shito Ryu tiene una profundidad, pues, muchísimo más interesante que solamente esa parte de la superficie. Y sin más, pues, sensei, por favor, una pequeña introducción de quién es usted, cuánto tiempo tiene entrenando, qué le gusta, etcétera. Adelante. Ah, pues, muchas gracias por la invitación. Yo soy el sensei Eric, soy sexto dan de Shito Ryu. Empecé a los 10 años y tengo 48, o sea que tengo muchos años practicando el estilo. Bueno, tuve la suerte de que mi maestro me entrenó tipo Karate Kid, era su único alumno durante 25 años y él fue de los iniciadores del Karate México con Manuel Mondragón, con el profesor Murata, con Frías y todo. Y él tuvo la fortuna de ser muy empático con el maestro Mabuni y cuando venía a México se quedaba en su casa y le enseñaba e hicieron una gran amistad, más de maestro alumno, de grandes amigos, como era el Karate. Yo estuve con él más de 25 años y él siempre tuvo una apertura muy grande conmigo para poder entrenar con otros maestros, cuando en esa época era complicado salir y conocer más maestros o tomar seminarios de otras escuelas. Y eso me ayudó a crecer grandemente. Después, pues fui juez 10 años, fui competidor de Karate poco tiempo y bueno, pues ahorita me dedico solamente a mi escuela, a tomar seminarios y aprender el Karate y apoyar a la gente a que crees. Ok, bueno, una pequeña introducción del Shito Ryu, el fundador fue Kenwa Mabuni y él fue uno de los pioneros en Japón para entrenar Karate Do, ¿no? Él se emprende con Gichin Funakoshi, con Kanryo Higashiona me parece también y él hace este estilo y a él lo consideraban un experto en kata, ¿no? Decían, si quieres saber de kata, pues mejor pregúntale a Mabuni, ¿no? Él te va a decir mejor que yo, ¿no? Los mismos profesores lo decían sin pena, ¿no? Entonces, pero tú qué me puedes comentar del Shito Ryu, yo no soy practicante del Shito Ryu, ¿cómo lo podrías definir? Ok, te doy una breve historia. El maestro Mabuni nace en Shuri Okinawa y a los 10 años ellos venían de una familia de generaciones de un maestro samurai que se llama Onigosuki, que fue muy famoso y su traducción es El Ogro. Entonces tenían como una descendencia de clase alta, digamos, en Shuri y uno de sus empleados le empieza a enseñar Karate a los 10 años, se llamaba Matayoshi y trabajan solo la kata naipanchi, que realmente antes el Karate era solo trabajar kata, antes de que estuviera dividida en las tres formas, ¿no? Shodan y Danzandan. Después, a los 13 años, por cuestiones de salud, lo presentan con el maestro Itosu y lo acepta como alumno cuando solo era el Karate y se aceptaba por recomendaciones y familia. Entonces, él lo adopta el maestro Itosu y se queda con él hasta el día de su muerte. De hecho, hay una anécdota del maestro Mabuni, que cuando fallece el maestro Itosu, él se quedó un año practicando kata en su tumba todos los días y bueno, pues fue como su legado. Ese es, por ejemplo, el maestro Nakahashi, que acaba de fallecer, pero fue mi maestro en mi última etapa de Shukuru. Bien, te comento. Entonces, el maestro Kenwa Mabuni entrena con el maestro Itosu y empieza a dar clases en algunas escuelas y conoce al maestro Higaona, que le llevaba un año de edad y se vuelven grandes amigos. Realmente, el maestro Higaona y el maestro Mabuni se hacen grandes amigos y le presenta a su maestro Miyagi y empieza a entrenar con él el estilo de Naha. Entonces, el maestro, con el maestro Itosu, tiene todo el tiempo y aprende todo el estilo de lo que es el estilo del maestro Itosu de Shuri y con el maestro Miyagi aprende lo que es el estilo de Naha. Con él investigando y con su maestro Higaona. Eso es en Okinawa. Después forman un grupo de investigación con los grandes maestros de la época porque Mabuni, después de su servicio militar, lo contratan de servicio de policía como detective y tiene la oportunidad de viajar por todo Okinawa. Entonces, él siendo muy empático, conoce grandes maestros. Creo que algo de lo que no se conoce mucho del maestro Mabuni que entrenó Cobudo. Sin embargo, esto es algo que nosotros mismos como instructores no tenemos como la herencia como tal. Hacemos Cobudo porque parte del estilo te lo pide para técnicas, pero antes en Okinawa tenías que entrenar el arte marcial y el Cobudo a la par porque era necesario. Muchos dicen que el karate es el arte de la mano vacía, pero para aprender a defenderte de un arma tenías que saber utilizar el arma. Entonces, el maestro Mabuni tiene la oportunidad de viajar por todo Okinawa y conocer grandes maestros que le empiezan a enseñar, aparte de su estilo de karate, el Cobudo. Entonces aprende de varios estilos complementando lo que él hace. Sin embargo, la raíz de Itosu Higaona prácticamente es la base de los estilos. Conoce a los grandes maestros como Kambungweichi, como Aragaki, que le enseña Sayutsu, Tawada, que le enseña también Cobudo. Y aparte va aprendiendo de otros maestros. Déjame ver dónde tengo aquí. Pero bueno, aprende el Cobudo de Sayibo, pero él se dedica nada más al arte del karate, o del to, de como era antes. En su momento conoce a Yigoro Kano, el fundador del yudo y creador de escuelas de yudo de Japón. Va a Okinawa a abrir una escuela de yudo y conoce al maestro Mabuni y a Miyagi y le piden dar una exhibición. Entonces lo citan en su casa más tarde y le enseñan una exhibición. El maestro Yigoro Kano queda sorprendido del estilo de karate y invita al maestro Mabuni a que difunda el karate en Japón. El maestro Miyagi se queda en Okinawa toda su vida y el maestro Mabuni sale de Okinawa, se radica en Osaka, Funakoshi se queda en Tokio, creo. Y todos los maestros se conocen. O sea, todos los maestros entrenan juntos, todos son investigadores. Decía uno de mis maestros, ¿cómo entrena un maestro? Pues con otro maestro. ¿Y cómo se corrige? Pues con otro maestro, ¿no? Entonces todos se conocían, todos trabajaban, todos buscaban difundir el karate. Siendo el karate de Okinawa había un poquito de dificultad con los japoneses y por eso pues le dieron la, pues digamos, la resonancia de karate-do, ¿no? Porque antes era TODI, TODE, etcétera, ¿no? Karate-yutsu. Entonces cuando llegan a Japón ya nombran, hacen una reunión con todos los maestros y nombran el estilo como karate y después se le agrega el DO, ¿no? Para darle un énfasis, que realmente el DO no tiene un significado, simplemente es una forma de vida, de comportamiento y todo eso, ¿no? Ok, excelente. Yo creo que aquí ya respondiste algunas de las preguntas que tenía, pero vamos a meternos yo un poquito en la parte tal vez técnica. ¿Qué diferencias notorias hay, por ejemplo, entre las técnicas más conocidas, ¿no? Entre el Shito Ryu, el Shoto Kan, entre el Shito Ryu, el Goyu Ryu, ¿qué es específico del Shito Ryu? Bueno, el maestro Mabuni, como entrenó con el maestro Itosu toda su vida, o bueno, la parte de la vida del maestro Itosu, hacemos todas las catas de la línea Itosu, ¿no? De Higaona, hacemos todas las catas de la línea Higaona. Por supuesto que él le puso parte de su HA, de su estilo y de su forma, adaptándolo a una forma más simple, más abocada en su experiencia de cuando era policía. Entonces, las posiciones del estilo Shito Ryu, en lo que constituye defensa, son más bajas y más amplias, y cuando son ataques son más cortos y más pequeños. Sin embargo, recuerda que hay como dos líneas muy grandes de Shito Ryu, está la línea de Shito Kai, que es una línea más enfocada a lo japonés, posiciones más largas, más seco, más fuerte, más intenso, y una línea familiar, que es la que yo practico, es la de la familia Mabuni, que tiene toda la herencia de Okinawa. Son movimientos como mucho más fluidos, mucho más rápidos, y más encadenados, no tanto como del golpe definitivo japonés, ¿no? Sino más como defender, fluir, rodilla, codo, ojos. O sea, realmente, entonces existen esas dos líneas. Los maestros que entrenaron con Mabuni en Japón, pues tenían que viajar lejos, entrenaban con ellos y formaron la Shito Kai, que es un estilo más estructurado, más grande, pero a la vez aprendían y enseñaban lo que entendían, ¿no? Es como un teléfono descompuesto del karate, ¿no? O sea, realmente, un maestro aprende, enseña lo que entendió, y transmite lo que entendió, más su experiencia. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una foto del maestro Mabuni, con equipo, que él era fanático del combate, ¿no? Solo del kata, y del contacto completo. Si te fijas, pues ya había equipos en esa época, él los diseñó, los buscaron construir, y hacían lo que se llama kenpo, ¿no? El contacto completo, y el maestro Mabuni buscaba mucho esa parte de hacer este kumite. De hecho, los alumnos que iban a preguntar para sus clases, les decíamos, veníamos a aprender kumite con ustedes. Y dice el maestro Mabuni, ok, cerraba la puerta y decía, bueno, vamos a hacer kumite tú y yo, ¿no? Entonces, no ponía a sus alumnos, ¿no? Si dice, ¿quieres aprender kumite? Haga kumite conmigo. Entonces, el maestro Mabuni también era un investigador del combate, le gustaba mucho. Sin embargo, pues también tiene una memoria privilegiada, unos contactos privilegiados, y por eso mismo todo mundo lo, pues digamos que lo respeta por ser un conocedor de la técnica. El maestro Mabuni, cuando muere el maestro Itosu, tenía como 26 años, entonces, bueno, y muere también el maestro Higaona, tenía como 26 años, entonces él y Miyagi, que eran los que más sabían, no podían ser los herederos de la técnica, ¿ok? No podían ser como los toques, ¿no? Porque eran muy jóvenes, entonces, a pesar de que tenían el respeto de la gente, necesitaban como esa parte de edad. Entonces, forman el grupo de investigación de karate con otros maestros, y es como se empieza a desarrollar las federaciones de karate, las asociaciones de karate, justamente porque en su dojo de su casa, de Mabuni, invita a toda la gente de grandes maestros a entrenar. Entonces, bueno, pues también conoció a maestros como de la línea de la grulla blanca, y ahorita se nos fue el nombre, pero, ¿cómo se llama? Por eso tenemos cartas como papuren, papua, y cartas muy específicas de la línea china, que también iban a entrenar con él, ¿no? Entonces, del maestro Aragaki, pues hay otras cartas, del maestro Itosu hay otras cartas, de la ciudad de Tomari, hay otras cartas, y, bueno, pues, realmente existen 62 cartas, que son las de Itosu y Gaona, pero, pues, se han ido agregando más a través del tiempo. El maestro Mabuni creó cartas que nunca se dieron a conocer. El maestro Mabuni sabía cartas que tampoco nunca había ido a conocer, y, o se le enseñaba a algún maestro, y, pues, por eso estamos viendo cartas que nunca habíamos visto, ¿no? Como Yadomari Batai, o como, este, o cartas que son muy, muy raras, ¿no? Papuren, por ejemplo, pues se dio a conocer, si se conocía, pero, pues, hay nueve versiones de Nepipo, hay una versión antigua que se llama Nepipo, y todavía hay otra versión china. Entonces, este, pues, es, este, como te digo, un teléfono descompuesto, y es saber que cada maestro le enseñó algo, y ellos están aportando para que se vea a conocer. Ahora, con las redes sociales, pues, no hay secretos en el carácter, no hay cartas escondidas, simplemente hay, hay versiones de los maestros que para competencias se adaptan, eso, eso es, eso es una realidad. La carta de competencia es una forma de hacer karate, no es la carta original en sí, y la carta original japonesa, y la carta original okina huente, y la carta original china, ¿no? Entonces, es así como, como se va creando ese misterio, y cada maestro, pues, se va enseñando un poquito de lo que aprendió. El maestro te va a visitar, o te va a conocer, y es, y es donde vas, como, armando tu rompecabezas, ¿no? Del carácter. Excelente. Comentaste una parte que, que yo quería preguntar, que era, esa parte del cambiar las catas para competencia, ¿no? Eso, que, 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 que bueno que, que lo dices claramente, que se hacen cambios estéticos para que entre dentro de ciertos estándares, para que sean válidos para competir. Sin embargo, eso no significa que la cata sea de esa manera originalmente. Y, otra cosa que me llamó mucho la atención, esa no, eh, no lo sabía, que hay, eh, bueno, que tú me comentas que tu línea es más okinawense, y que hay una línea más japonesa, no sabía que eso existía dentro del Shitorryu, y me llama la atención, ¿no? Porque, porque es cierto, normalmente en el, en Japón, siempre está la idea, que, que acabas de decir, del Hiken Hisatsu, de un golpe, una muerte, ¿no? Entonces, sí, siempre es muy, terminan y como que se quedan tiesos, y tú me comentas que las catas que, que tú practicas son, son más fluidas. No sé, ¿quién fue el que siguió el linaje de Kenwa Mabuni? Bueno, eh, yo manejo la línea familiar con Kenney Mabuni, que es su hijo. Ah, tiene otro hijo que se llama Kenzo Mabuni, que él se quedó ya de grande, el maestro, este, con el maestro Kenwa, y tiene una línea de Shitorryu, que también es familiar, y es muy parecida a la línea, este, Okinawense, ¿no? Eh, la línea japonesa, pues, crea grandes maestros que, este, son los mismos que están haciendo como Shitorryu de una forma diferente, o sea, no hay como una, como una línea tal cual. Entonces, por ejemplo, hay un maestro que se llama Tani, ¿no? Que tuvo como alumno al maestro el de, ay, ¿cómo se llama? Se me van los nombres, son tantos nombres. Pero bueno, dices, ¿por qué hacen Ana, Nanandai y eso, ¿no? Este maestro, déjame ver, eh, Teru Hayashi, él le pidió al maestro, este, de Ryori Ryori que le enseñara Kata, ¿no? Y que le enseñara Kobudo, entonces, se queda con él, eh, y no lo acepta, porque eso lo enseñó a la familia, y se queda un mes afuera de su Kata esperando a que lo acepte como alumno, y, eh, este maestro Hayashi es alumno de Tani, que lo hizo Mabuni, y aprende el, el, este, Ryori Ryori, y por eso están las Katas ahorita, Ana, por el estilo Shippo, ¿no? Digamos. El maestro Iwata se queda con la línea japonesa y forma la Shittokai, siempre, este, de la mano, pues, de la, de la línea de sangre del maestro Mabuni, porque, a ti me cuenta, son Shittoryu, ¿no? Este, existen otros maestros como, eh, no sé, es que, como que conocemos más a las nuevas generaciones, ¿no? a este Fumio Demura, ¿no? Que sale de otro maestro de Shittoryu, y él hace su, este, Genbukai, ¿no? Genbukai de Kobudo y de, este, de Shittoryu, y es de una forma, este, diferente. Eh, hay maestros que se llama, eh, déjame ver, por aquí lo tenía, es que te digo que son muchísimos, pero, por ejemplo, el maestro Ogazahara, Ogazahara es de los que se va a Italia, y, este, hace grandes maestros, con mi maestro Nakahashi, y después el maestro Nakahashi se va con el maestro Mabuni, entonces, a cada uno, eh, aprende de Mabuni, de Kenwa Mabuni, tiene, no sé, unos 10, 15 alumnos de alto rango, y, a la vez, cuando él deja a su hijo, Keny Mabuni, pues, como era muy joven, y no era tan experto, eh, muchos se separan, de, de, de su línea, del maestro Mabuni, y forman su versión de su Shitoryu, por eso ves, Shitoryu en estilo, Shitoryu de Hayashi, Shitoryu de Genbukai, Shitoryu de Tani, Shitoryu de, no sé qué, ¿no? Y nosotros manejamos la línea de familia, este, todos los maestros, eh, que se quedan con Mabuni, eh, Shigawa, este, varios, eh, ellos trabajan, ah, con Kenney, y le empiezan a enseñar, y lo hacen un gran maestro, el maestro, este, Kenney, aprende, estudia la carrera de, ah, de, de articulaciones, ¿cómo se llama? Psioterapia, y lo aplica al karate, pero aparte, por ejemplo, el maestro Kenway, aprendió Kengo, y aprendió Judo, ¿no? Y aprendió Kobudo, y aprendía del maestro Gogenzi, y aprendía del maestro, tal, 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 entonces, recopila muchas técnicas, el maestro Kenney, aprende de los maestros, que estudiaron con Kenway, se volvió un gran maestro, y aparte, aprende Judo, aprende Gendo, tiene este, contacto de Aikido, entonces, este, todo eso lo empieza, a sumar, a su Shitorryu, igual los otros maestros, este, el maestro Tani, o el maestro, este, no sé, ahorita vamos a hablar de Bemura, y de que son ya son terceras generaciones, pues, hacen Kobudo, y hacen su karate, Hayashi, hace este, Shitorryu, y hace su Hayashi, Ha Shitorryu, ¿no? Entonces, este, es, ya el karate tradicional como tal, pues, desaparece, ¿no? Ya nadie puede decir que hace karate tradicional, porque, este, pues, ya viene, si el mismo maestro Mabuni, Kenwa, hace una modificación del estilo, y lo traduce a su hijo, y su hijo aprende otras cosas, y hace una modificación, eso ya no existe como un karate tradicional, sino un karate como del Inase, que por experiencia, se va desarrollando, en cada una de sus líneas, ¿no? Veo que Kenney Mabuni, viaja, pero, de una manera increíble, toda su vida, tengo muchos contactos en España, que hablan de que se quedaba, muchísimo tiempo en España, me estás comentando tú, que también se queda, muchas veces en México, ¿qué me puedes comentar, de esa parte de difusión, que hace Kenney Mabuni, con el Shito Ryu? Bueno, como te comentaba, el Shito Ryu, es una línea familiar, cuando muere, el maestro Itosu, Mabuni, pues, quiere seguir el legado, del maestro Itosu, que es difundir el karate do, en Japón, pero, no, no, vislumbra, como, pues, era solo Japón, ¿no? Como se empezó a, a difundir en otros países, llega a México, el maestro Murata, que estudió en la universidad, y, y es el primer maestro, que sale de México, da una exhibición, en, 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 aquí en México, en el, en la embajada japonesa, se encuentra con Manuel Bondragonical, con, este, Juan Jorge Parías, y eso, y le piden que enseñe karate, en México, entonces, nunca se había dado, el Shito Ryu, fuera de un país, entonces, tenemos el orgullo, que el primer país, que hace Shito Ryu, después de Japón, es, este, es México, y bueno, pues, de ahí, el maestro Mabuni, se viene a México, eh, como, con una idea, no, pues, de gran maestro, ni nada, sino una idea de familia, te digo que se quedó con mi, con mi maestro, a vivir, a convivir, y de ahí viajó a Guatemala, y a otros países, para difundir el Shito Ryu, y justamente, fue, eh, cómo empezaron a mandar maestros, a, a diferentes regiones, aquí en México, por eso está el maestro Mureyama, o el maestro Choda, o el maestro, o el maestro, este, de Camaulipas, uy, creo que se me van, pero bueno, empiezan a mandar maestros, aquí en México, y estos maestros, le dicen, ustedes difundan en América, y empiezan a mandar maestros a Brasil, maestros a Estados Unidos, maestros en España, y por la, por la, eh, maestros a, a Inglaterra, a Francia, entonces empieza a difundir el Shito Ryu, y el maestro Mabuni, pues va a asesorar a la escuela, eh, el maestro Iguata, y el maestro Mabuni, trabajan juntos, hasta 1974, y, este, y después ya, este, digamos que trabajan por separado, y se funda la Shito Kai, o la línea Shito Kai, de maestro Iguata, y la, la línea del maestro Mabuni, que eran, pues los alumnos, digamos, aventajados del maestro Tengua, y por eso se difunde a todo el mundo, en España está muy desarrollado el Shito Ryu, y, este, y, pues, por supuesto, eh, ahí todavía hay segunda, tercera generación de maestros, entonces no está tan, este, dividido, todos se conocen, ahora, pues tienen que llevar un registro de cuántos maestros, de cuántos alumnos, y, este, y quién es, quién es la línea de cada maestro, ¿no? Porque ya es una cuarta generación, quinta generación, de maestros de Shito Ryu, ¿no? Ok, bueno, aquí aprovechamos que andan saludando el profesor Jorge Ayala, el profesor Daniel, también de Senchirrino, mi amigo Eber, la señor, no, la, 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 bueno, y precisamente, iba para allá la, 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 la siguiente situación, bueno, iba a ser un pequeño paréntesis, no sé si nuestros maestros estarán muy contentos de esta plática, porque hay ciertas, ciertos problemas, que hubieron en el inicio con el maestro Antonio Márquez López, y el maestro Mondragón Calvo, ¿no? Entonces, este, espero que sea más bien como un, por fin ya una reconciliación simbólica, de que yo creo que esta nueva generación precisamente se trata de, pues, de unirnos, porque hay más cosas que nos unen que las que nos separan, entonces, algo que yo he visto mucho contigo, y de hecho es como te conozco, es que has apoyado mucho a atletas del karate abierto, a que puedan practicar Shito Ryu para poder competir en la Federación Mexicana de Karate, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, este, la historia del maestro Márquez y el maestro Murata, y el maestro Márquez hace ayudo desde antes, es lo que sé, cada maestro tiene su historia, su interpretación, y su verdad, ¿no? Entonces, pues, como no estuvimos ahí, puedes contar lo que quieras, entonces, un maestro te dice una cosa, otra, otra, sin embargo, este, su desarrollo y su desempeño, pues es innegable, ¿no? Yo, yo por ejemplo, he visto un poquito el programa de lo que es el maestro Márquez de Okinawa, y pues las raíces son de Shito Ryu, las cartas de gano, la cata de codos, y después ya el maestro Márquez hace su estilo, su interpretación personal, después de un viaje a Okinawa, ¿no? Que también tiene su historia, y su, pues lo que él cuenta, ¿no? digamos, su verdad, este, ¿qué pasa en el karate de Shito Ryu? Pues que era un poquito, este, el respeto, ¿no? Al maestro, al maestro Murata, pues, siendo japonés, le costaba como un poquito de trabajo entender la ideología mexicana, y decía, bueno, yo les enseño karate, pero la ideología de karate, como muy difícil de adoptar, ¿no? Entonces, bueno, él tenía ideas innovadoras, de desarrollarse, de abrir escuelas, de, entonces, bueno, pues, en ese aspecto, pues, como que chocaba un poquito, ¿no? Hay, hay, he escuchado comentarios de que no había, que dicen que no había karate para niños, no había karate para mujeres, etcétera, ¿no? El maestro Mabuni, da una escuela, Kenwa, el maestro Kenwa da una escuela de mujeres, y crea unas katas para mujeres, que se llaman, una se llama Uyagi, que es la más famosa, que es un, es un árbol de, de Japón, que es muy delgadito, y aguanta huracanes, ¿no? O sea, dice, ¿no? Se va a romper con cualquier cosa, entonces, le pone el nombre de Uyagi, que es sauce azul o algo así en la traducción, y enseña katas para mujeres, ¿no? El mismo maestro Kenwa Mabuni, pues, aprende a los 10 años, ¿no? Entonces, pues, sí, hay karate para niños, y, este, él a los 3 se entrena con el maestro Uyagi, ¿no? De hecho, Yoshukai, en México, se gradúa el primer cinta negra infantil, que es amigo mío, a los 10 años, ¿no? 10, 11 años, de edad, creo. No más, no más mucho caso, pero a lo mejor un poquito más grande. A mí me tocó la generación de que mi maestro me dijo, tú eres negra hasta los 18, ¿no? Entonces, nuestros 10 años de, de practicar karate. Sin embargo, pues, este, yo creo que lo que, lo que han hecho en los estilos de karate abierto, es, este, bueno, porque tiene la esencia que es la formación de, de mejores personas, eso es lo más importante, el, el aspecto físico, el maestro Marta es por ser militar, y eso, manejaba un aspecto físico, que muchas veces en karate tradicional no lo tenemos tan importante, lo tenemos como por, dado por hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro mucho que, que ya en categoría máster, pues, los maestros sigan compitiendo en combate y en kata y eso, eh, digo, en, aquí en karate tradicional, pues, llegas a un nivel y dices, ah, ya no compito. Entonces, este, eso es como muy valioso, y tiene como la esencia del karate. Eh, ¿qué pasa? Pues, que el chitorrio tiene sus bases, la ideología japonesa de respeto. Entonces, el maestro Marta no coincide, pues, simplemente se retira, pero, pues, ahí está su legado, ¿no? Innegable. Está el legado del chitorrio, innegable, ahorita con las redes sociales. Pues, está, está viendo esa apertura, de lo que es el estilo. Tan es así, que, pues, el mismo, este, los mismos alumnos del maestro Marta, pues, están dando la tarea de buscar la esencia, de lo que él aprendió, en su momento, ¿no? Y la misma esencia del chitorrio, pues, los mismos maestros están viajando a Kinawa, a retomar esas raíces, de lo que es el estilo, ¿no? Entonces, todo el mundo estamos haciendo como un, como un, eh, regreso para brincar más adelante, ¿no? O sea, realmente, este, el, el desarrollo, son caminos diferentes, estilos diferentes, sin embargo, este, el, todos regresamos al, al mismo camino. ¿Qué me ha pasado con la, con la gente de, de Karate Abierto, que me ha ido a buscar para competir? Pues, que ya tienen todas esas virtudes de, eh, educación física, de, eh, de respeto, de, este, trabajo, de, este, de querer aprender más, ¿no? Entonces, y de adaptabilidad, ¿no? Porque, pues, ustedes a lo largo de 20 años han adaptado a miles de formas de hacer Karate, ¿no? Que el espor Karate, que la casa creativa, que la casa, entonces, pues, enseñar un estilo Shitoriu, no es tan complicado, porque ustedes tienen esa, esa adaptabilidad, eh, eh, rápida, ¿no? Entonces, aprendes lo que necesitas, y bueno, pues, el Karate Shitoriu, pues, es para toda la vida, entonces, pues, ya llevará tu tiempo de cada quien aprender lo que es la esencia del estilo, pero lo que es la, las básicas, o las catas, y todo eso, pues, no es tan complicado, porque solo es irles corrigiendo, y depende de cada quien, su desarrollo, de, este, qué tan rápido quieran, quieran progresar, ¿no? Sí, y bueno, ahondando un poquito más en lo que comentaste, eh, pues, el término Onko Chishin, pues, es eso, no estudiar el pasado para comprender el presente, y, pues, ir para el futuro, ¿no? Y yo creo que, de esto se está tratando, y, y bueno, tú dices que todos los maestros, ojalá fuera de esa manera, sin embargo, pues, pues, no son todos, pero los que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, y definitivamente, eh, he visto que han intentado por el Shotokan, por el Shitorryu, y por otras ramas, y, como dices, ¿no? La, la base, la base ya, ya está hecha solamente es, pues, eh, yo lo veo, desde mi punto de vista, es lo que he visto, dentro del karate abierto, el que quiere ir a otra rama de karate, la puede abrazar de una manera muchísimo, bueno, no sé, muy cómoda, he visto que se han pasado aquí, Yokushin, y lo han hecho, pues, muy bien, en mi caso, el Koruchinadi, me ha costado un trabajal, pero también, eh, se ha podido, y veo que, como, como dices, los, la, la base, es, es la misma, y, yo, que es lo que puedo decir del, del karate abierto, que definitivamente, una de nuestras grandes limitantes, fue que en su tiempo, no había tanta información, como hay ahora, entonces, se desarrolló, desde lo que el maestro tenía hecho, y con, este, los viajes que hizo, y unos cuantos libros que él tenía, entonces, eh, no, realmente, no se pudo profundizar tanto en la parte técnica, sin embargo, pues, eh, lo que logró de la difusión del karate en México, yo creo que es lo más valioso que le podemos dar al maestro Antonio Márquez López, o sea, es tremenda esa, esa parte de cómo, cómo expande el karate, y cómo se hace algo, un lugar común, incluso para, para los niños, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me parece muy interesante del maestro Antonio Márquez López, y ahora, vamos un poquito, otra vez al, al Shito Ryu, el, dentro del Shito Ryu, tú mencionabas que hay, cobudo, y algo que, que yo no he visto mucho, y que vi en tus redes sociales, es que practican, cobudo, y también lo hacen para los exámenes, ¿esto es una práctica común, o solamente es en, pues, en pocas escuelas? Mira, el cobudo en, en Shito Ryu, se ha perdido, casi a la totalidad, ¿no? A pesar de que el maestro Kenwa, este, aprendía cobudo con todo, y, y lo practicaba muy poco, más bien se enfocó a desarrollar el karate, sin embargo, hay una, parte de, de, como de, como de seguimiento del Shito Ryu, que, que dice, bueno, primero aprende a mover los pies, ¿no? Después aprende a mover las manos, después aprende, este, a tirar patadas, después aprende los cinco tipos de, formas de defensa, y ya que domines katas, y todo eso, tienes, eh, eh, como importante aprender el cobudo, ¿no? Ahora, las katas de, de, de Okinawa, también algunas katas estaban hechas para hacer cobudo, por ejemplo, jite, rojai, y todo eso, entonces, este, simplemente le quitaron las armas y las hacen de mano vacía, o eran defensas como para hacer, este, eh, cobudo, ¿no? Por ejemplo, Basai Sho, que está hecha para hacer las llaves de boi, y eso, entonces, tenías que aprender a hacerlo. Eh, yo la herencia que tengo de mi maestro, que cuando venía el maestro Mabuni, hacían las katas finan, eh, nosotros le seguimos llamando pinan, ahora son heyan, este, o, que es lo mismo, de todos igual, y las hacíamos con voz, con sai, y sin armas. Entonces, era un ejercicio, aparte de que el arma pesa, ¿no? Entonces, era de fortalecer antebrazos, este, hacer ejercicio, dominar la muñeca, eh, etcétera, era, era para fortalecer el aprendizaje del kata, ¿no? O sea, imagínate hacer kata pinanidán, pinanidán boi, pinanidán sai, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos esas ramas. Eh, hay una kata que se llama bono katacongo, eh, no conozco, pero siempre está en el programa del maestro Mabuni, entonces, pues es una kata que se ha desaparecido. Antes tenías tu tablero de armas, ¿no? En los doyos, y ahora ya nadie lo pone, por ejemplo. Eh, ¿qué ha pasado? Que pues los mismos maestros hemos investigado por parte de otros maestros hacer el kobugo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos hace Shorinryu, del maestro Miyazato, y eso, entonces él nos enseña, uso Shironokun, todas las katas que son okinawense, de, de bo, de sai, de zompa, ¿no? Y bueno, ya en un nivel alto, pues ya se le cubó y todo eso, pero no lo manejas como tal cual, este, como si fuera, no sé, nada más girar y moverte, ¿no? Sino manejas la línea de, este, de kata oficial, digamos, ¿no? Es como decir, hacer una kata creativa y mueves el bo por todos lados, eh, pero no tiene una esencia. Ahora, eh, se está enfocando mucho en ver katas okinawenses que tengan la línea como las de karate, ¿no? Entonces hace desde lo básico y, y el kobudo, pues es una rama diferente, el uniforme, el, el, el taco es más corto, eh, puede ser negro, es, eh, hakama cuando llegas a cierto nivel, etcétera, ¿no? he visto, eh, eh, investigando, pues, los de aikido, por ejemplo, hacen, hacen a la par de que hacen aikido, pues hacen el, el jairo, ¿no? Hacen el yodo, hacen, etcétera. Entonces, pues realmente es un trabajo de investigación de cada maestro, el hacer el kobudo, ¿no? Realmente no, no hay una línea que diga mabuni y, este, kobudo ha, ¿no? No, no existe, no existe, cada maestro investiga. De hecho, la última foto que pusiste es justamente con estos amigos de, 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 este, de Shorinryu, es el maestro Burdín de una escuela que se llama Shinshukan, y, este, su hijo que él vive en México, que él, este, tiene un restaurante de piso morrico en la colonia Roma, y con él, él va y practica conmigo Shorinryu, y practicamos, este, aparte, su kobudo, ¿no? De hecho, ahí están los ais, el boi, el, y el nunchaku. Ok, entonces, esto, eh, me lleva a la conclusión de que el Shitorryu, no es un arte acabado, es algo que está en constante desarrollo, ¿es, es cierto esto? Sí, de hecho, este, si te fijas, ahorita con las competencias, ¿no? Aparece una cata nueva, ¿no? Y resulta que, que todos los maestros se la sabían, o todos los maestros la sabían, y, este, pero no se la sabía, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahora con lo del Rue Riu, que hicieron, este, Ana y esos, pues, si Tokaya adapta las catas, adapta a, a su estilo, eh, se van y se, se asesoran con los maestros, la adaptan, y hacen las catas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, está saliendo una cata a la luz que se llama, o Yadomari Basai, de un maestro Yadomari, que es una cata poco conocida, es una misma versión de Basai, pero, este, resulta que ahora toma un textaje, ¿no? O todo el mundo la tiene, entonces, el karate va desarrollando, lo que sí te puedo decir, que en sus inicios el karate, pues la gente no tenía como las bases técnicas, los maestros no tenían como la, el entendimiento con el maestro japonés de lo que era la esencia, entonces el maestro japonés, tú siempre se va a la base de la base, ¿no? básicos, 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 ¿por qué? Porque justamente, como no tenemos ese entendimiento, pues no haces como ellos quieren, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, estoy vuelto loco con una cata que se llama Yurropu, que es del maestro, este, que es de Mabuni, mi maestro de Japón, me dice, ¿sabes qué? Está mal esto, está mal el loco, es la respiración, el desayunamiento, y es una cata que creó el maestro Mabuni, el maestro Mabuni creó seis catas, ya te había comentado de la de esta Oyagi, que es para mujeres, esta cata Yurropu contempla todos los sistemas de enseñanza, de desplazamiento y de kumite, que son la esencia del Chitoryu, o sea, el Chitoryu tiene como una estructura muy específica de hacer un desplazamiento, que se llama Tenshinhaku, que es un desplazamiento en ocho direcciones, unas defensas que se llama Ukenogu Gensu, ¿no? Este, ah, eso es Yurropu, entonces, por ejemplo, ahí están haciendo la defensa, anticipación, empujón, etcétera, entonces, es una cata que se ve súper sencilla, pero a la vez, este, tiene toda la esencia del estilo, ¿no? Volvemos a lo mismo, un video no te refleja ni la mitad de lo que es, ¿no? Yo estoy entrenando con mi maestro, y llevo un mes, y me la retacha, y me la retacha, porque me dice, si no es, si no es, entonces, pues, realmente estamos para aprender, estamos siempre para hacer este, para, para, para ser perceptivos en lo que es la técnica, porque si llega un momento en que crees que lo sabes, ya perdiste, ¿no? Entonces, el, el karate, el karate, el karate es aprender, es desarrollarte, y ser la mejor persona que pueda ser, eso es, eso es lo que tiene el karate do en esencia, no vas a ir a pelearte, este, a la calle, simplemente, eh, la pelea es contra ti mismo, contra, vencer todos los, los miedos, temores, y todo, eso es el, el verdadero karate, y hacer excelentes personas, yo, por ejemplo, este, a mis alumnos, me da gusto ver los oficinas, este, algunos médicos, otros son abogados, otros son, o te ven en la calle y te saludan con mucho gusto, y yo creo que ahí está hecho su trabajo, y los que siguen conmigo, que estudiaron de jóvenes en alguna escuela, y ahorita están retomando Shito Ryu, o los que hicieron un tipo de karate, y ahora quieren probar el Shito Ryu, y les das esa esencia, pues yo creo que ahí estás, este, más que, más que servido, y tienes que estar constantemente, eh, desarrollándote, como te dije, la técnica ya no es tradicional, ya es la interpretación del maestro, más la experiencia, más su aplicación de él, que se le da efectiva, más lo que le gusta, ¿no? Porque un maestro te va a enseñar casi siempre, lo que, lo que a él le sale mejor, entonces si tienes un maestro de toda la vida, usted va a enseñar siempre su mejor técnica, pero si tienes un maestro que, que, que vas, y aprendes, y te enseñas su mejor técnica, y vas, y aprendes su mejor técnica, este, vas desarrollando tu karate, porque él, es lo que captó, es lo que, lo que él ha investigado, que le sale mejor, ¿no? Y eso es muy bueno. Ok, ya para, ya estamos en los últimos minutos de la entrevista, entonces, eh, pues, no sé si quieras invitar a, o hacer alguna invitación, algún comentario para, para cerrar esta, esta plática que tenemos el día de hoy. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, eh, hay pocos espacios, que difunden, a, pues, digamos, tratar de buscar una esencia, un punto de vista de cada maestro, y, bueno, el que, el que estén interesados en el Chito Ryu, pues, es, es bueno, es un estilo como cualquier otro, no hay nadie mejor, simplemente el que entrena, y el que hace su estilo, y el, y el Karate, do Chito Ryu, pues, es un desarrollo personal, como muchas otras artes, que sí tiene más, eh, enseñanza de katas, pues, sí, sí, sí tenemos, que sí tenemos la base, y la estructura, fue porque justamente el maestro, eh, Ken Wama Buni, buscó eso, ¿no? O sea, buscar una estructura dentro del Karate, antes se enseñaba, este, pues, a través de todo, eh, y enseñaban lo mismo, y mil veces, y eso, y esto tiene una estructura, que ha ayudado, ¿no? Por eso, tal, tal difusión a nivel mundial, y, bueno, pues, cada maestro tiene, tiene lo suyo, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que, dicen que cuando el alumno está preparado, encuentra al maestro, y, este, pues, nunca sabes en qué momento lo vas a, lo vas a, encontrar. Yo, este, por mi parte, pues, yo soy una persona de una tercera generación de Karate, digamos, en la cual, este, estoy abierto a enseñar a la gente que le interese, y que, y que quiera aprender, y ya hemos visto los ejemplos, en la gente que quiere hacer Kata de Competencia, pues, le enseña Kata de Competencia. La gente que quiere aprender el estilo Shito Ryu, como tal, Defensa, Punca, eso, también, la gente que quiere aprender, este, solamente por hacer ejercicio, y eso también, o sea, el Karate tiene como muchas vertientes, en la cual tú puedes tomar. Decía el maestro Miki que, el combate es para divertirse, y el Kata es para aprender, ¿no? Y a través de los años, pues, te vas dando cuenta, que tu Karate se va modificando, ¿no? Empiezas como muy, muy, este, muy entusiasta, y te queriendo hacer patas voladoras, y queriendo ganar, este, torneos, o competir, o, este, o ganarles a tus compañeros, y, pues, después, tienes la opción de ser maestro y dar clases, tienes la opción de ser juez, y, este, compartir algo de lo que sabes, tienes la opción de, este, aprender y dedicarte al, a la, a la, al aprendizaje del estilo, de que son los bunkas, de practicarlos, o sea, que salgan, y bueno, pues, como dice mi maestro Nakahashi, el Karate no es política, es ponerte el Karate y sudar, y mi maestro Kata, pues, decía, el Karate es, ponte a entrenar, y si le sacas sangre porque le das un golpe en la boca, eso es parte del Karate, y es parte de lo bonito, porque al final todos somos amigos, ¿no? Sí, y, y me quedo con lo que dices de, de la finalidad del Karate 2, definitivamente utilizamos, los golpes, las patadas, las katas, los bunkai, como, como una herramienta pedagógica, para enseñar a ser mejores personas, ¿no? Casi, casi es la, el pretexto perfecto para enseñar a ser buenas personas, ¿no? Y, y qué mejor pretexto que el Karate 2. Me, me encanta esta entrevista que tuvimos, muchas gracias por aceptar, espero nos podamos ver pronto, después de estas, de tantas cuarentenas, dicen la cuarentena, entonces, pues, esperemos, podemos, pronto, practicar, sudar, y, y pues, bueno, no hay más, muchísimas gracias, maestro, eh, Eric Linas, y, pues, nos vemos pronto. claro, este, bueno, los invito a que vean mis redes sociales, cualquier cosa, cualquier comentario, pues, que me manden un mensaje, o que te lo manden a ti, y me lo haces llegar, y cuando gusten, este, compartir, este, una clase de Karate, con mucho gusto, estoy, estoy a su disposición, sobre todo para, pues, para aprender y enseñar, ¿no? porque también, el dar una clase, uno aprende, entonces, eso es lo bonito del Karate. Sí, y mañana tenemos, a otro invitado, que nos va, nos va, bueno, vamos a platicar acerca de nutrición, y el viernes, tenemos al sensei Edgar, del Río y Río, también para que nos comente, acerca de su, de su estilo, entonces, ahí los esperamos, muchas gracias a todos, si se puede, se quedan en casa, saludos. Muchas gracias.